¡Pues cómo está! Mi nombre es Zenith y hoy vamos a reaccionar a live ver las armas más jugadoras que salgan en la tercera por parte de nuestro gran y poder nuestro tubi tuber calidad precio y sin necesidad comencemos hace mucho la humanidad no se precipitaba hacia un conflicto a gran escala como en estos últimos años la situación no es nueva pero el momento sí que es el peor jamás el grupo de científicos atómicos que dirige el reloj del fin del mundo situaron en 2023 sus manecillas a tan solo 90 segundos del cataclismo inminente la guerra en ucrania la cada vez más posible guerra entre china y taiwán el envolvimiento de eeuu y la otan en ambos conflictos inflación guerra cultural caída de bancos el mundo no había estado tan conflictuado desde la guerra fría y todo ello nos deja pensando en caso de ocurrir lo peor de estallar por fin el conflicto más temido en la historia de la humanidad con qué armas se va a pelear si la segunda guerra mundial ocasionó un estimado entre 50 y 60 millones de muertos qué consecuencias tendría la tercera guerra hoy 78 años después como toda buena cartelera de iceberg en la que presentamos lo más conocido en la puerta y descendemos bajo el agua al lugar más frío y oscuro tenemos que tener en cuenta que las armas de guerra convencionales se hallan en la superficie pero si desde artillería pesada hasta bombas no atómicas vamos a atender lo que queda superficialmente pero el ras del agua casi sumergiéndose listemos lo peor que podríamos encontrar aquí en la punta en la que sea que se haya ya armamento prohibitivo en cualquier proclamación de derechos humanos barras y el gas a salín el gas y mostaza y finalmente casi tocando el agua el antrax el antrax es perfecto como arma de guerra puede liberarse sigilosamente en cualquier lado sus esporas pueden colocarse en el agua potable incluso en alimentos y aerosoles para que la gente los consuma y o use sin saber que estarían provocando su propia muerte el antrax ha sido usado también por terroristas eso principalmente culpa de que algunos gobiernos no han sabido mantener sus juguetes bajo llave o peor en lo que armas biológicas respecta el antrax es aún hoy lo más temido pero no lo más letal preparémonos para descender acá tan temprano como en el segundo nivel encontraremos las sustancias más venenosas sobre la faz de la tierra ambas creadas por las dos potencias militares imperantes del siglo 20 los británicos dicen que su sustancia bx es la más venenosa del mundo pues los rusos dicen que no que su novichok es peor lo cierto es que se estima que si tan solo 10 miligramos de cualquiera te cae encima es más que suficiente para matarte como un perro ya lo sabía te pido que escuches bien no hace falta que la consumas dije que con que te caigan encima es suficiente para que te hagas una idea si te llegase a caer tan solo un poco de novichok en la piel tendrías espasmos musculares incontrolables sensación de presión un dolor de cabeza insoportable dificultad creciente para pensar para respirar y después la muerte ambas sustancias están consideradas armas de destrucción masiva tras investigar mucho los expertos convienen novichok es en efecto la sustancia más venenosa del planeta pero solo un poco por detrás del bx y en una guerra mundial desatada que no te quepa ninguna duda que la otan por su lado y rusia por el suyo usarían sin dudar todo un arsenal muy interesante de armas basadas en los venenos más potentes que existen y ninguno tiene color olor ni sabor acá daremos la bienvenida a la catástrofe nuclear si este iceberg hubiese existido hace 50 años lo presente se quedaría con el primer lugar pero mucha agua ha corrido bajo el puente en materia de avances bélicos y hoy aunque apenas quede en la tercera sección sigue siendo un arma absolutamente terrorífica hablo de la bomba atómica más poderosa del mundo la bomba del zar al principio los buzos la querían con 100 megatones pero tras pensarse lo mejor decidieron que con 50 era más que suficiente para que te hagas una idea las bombas nucleares que destruyeron las ciudades niponas hiroshima y nagasaki tenían apenas 15 kilotones acá estamos hablando de 50 megatones y como una imagen vale más que mil palabras te dejo en pantalla la diferencia que hay entre fat man el nombre de la detonación más grande de la segunda guerra mundial y la bomba del zar al otro lado en el extremo izquierdo puedes ver lo que sería el monte everest comparado a sus respectivos hongos nucleares si lo que estás mirando no te pone al tanto de la abismal diferencia entonces echa un vistazo a este mapa satelital de la capital de méxico este sería el radio de destrucción que causaría fat man este sería el radio de destrucción de la bomba zar pero por favor no confundas más potente con más peligrosa potente viene a ser que no existe un arma con más megatones que la bomba zar que sepamos pero pero existe una bomba mucho más peligrosa y ya un país la tiene la de no me saben la de odio la de pues recuerdas que en el nivel anterior te dije que ya existen armas peores que los artefactos nucleares en ese sentido la bomba del zar es la más grande pero no la más peligrosa el concepto es del año 1950 y fue creado por el físico leo cisart sin embargo no supimos que existían y que como tal están más arriba en la escala de peligro que cualquier bomba atómica convencional hasta recién el año 2015 sabemos que eeuu porque la bomba del día y contaminaría todo el planeta te presento a las bombas de cobalto a cobalto no me que contaminaría el planeta entero nada que definición una bomba de cobalto es básicamente un artefacto nuclear que además contiene cánulas con una cantidad monstruosa de veneno radiactivo la finalidad que la onda expansiva amén del hongo nuclear que se eleva hasta la estratosfera esparzan una lluvia radiactiva con el potencial de aniquilar un un ah muerto no 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 ni no 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 cobalt, ¿cierto? La pesadilla. Tienen cuidado. Oh, sí. El concepto no podría ser más sencillo. Imagínate una granada llena de esquirlas. La detonación hace que estos objetos destruyan todo a su paso cubriendo un radio mucho más grande que la explosión en sí. Ahora imagínate una bomba nuclear rodeada de contenedores radiactivos. Su contenido se esparciría por la estratosfera cubriendo un radio monstruoso. Todo lo que este veneno toque, el agua potable, las plantas, los animales, los seres humanos, el ecosistema en sí, va a quedar primero mortalmente envenenado y después destruido y o muerto. Ya a este nivel del iceberg, entramos en la categoría de armas que están destinadas a la destrucción mutua asegurada. ¿Qué no existe un ganador? Este es el primer artefacto con potencial de fin del mundo en el iceberg. Estoy seguro de que la gente con cultura general conoce al monstruo que nos espera más abajo en el nivel 5. El MQ-9 Reaper es el dron más avanzado del mundo. Su reputación sufrió un poco, dado que un avión de combate ruso consiguió bajar uno recientemente. Pero, que eso no te engañe en lo más mínimo. El MQ-9 Reaper es una maravilla. El pie entremetido en la puerta del futuro. Se trata de un avión no tripulado que permite a cualquier persona, desde una base a miles de kilómetros en el otro lado del océano, asesinar objetivos en cualquier lugar del planeta con una facilidad cercana a la de un videojuego. Si logran destruirlo, el costo humano es nulo. Son extremadamente veloces y difíciles de ver en el aire. Como además es muy silencioso, para el momento que notes que el MQ-9 Reaper está ahí, es demasiado tarde. Pero, ¿cómo algo así de sencillo quedan los abismos del iceberg? Sobre todo luego de las cosas siniestras que ya vimos. Para empezar, estos drones pueden cargar bombas atómicas. Y si sabiéndolo no logras avizorar por qué pueden ser tan extremadamente peligrosos, te explico, sin ánimos de hacerte ninguna crítica, que es sólo porque te falta imaginación. Si tú quisieras causar un daño monstruoso, un punto y aparte en la historia de la humanidad, un escenario del fin del mundo, todo lo que necesitarías es una constelación de estos drones. Oh sí, el MQ-9 es capaz de almacenar bombas nucleares o bombas de cobalto. Y si consiguieras poner un enjambre de 30 o 50 volando alrededor del mundo, podrías borrar las mayores capitales de cada continente, interrumpir y destruir la economía global, asesinar a miles de millones de personas, y con mucha probabilidad, si es que tienes bombas de cobalto a tu disposición, precipitar el fin de la civilización como la conocemos. Querida audiencia, entramos en un punto del iceberg en que elegir el arma más peligrosa es sólo cuestión de criterio personal, pues a partir de acá manejamos escenarios del fin del mundo, del fin de la especie y las especies. Bienvenidos a los niveles más terroríficos. Faltan... Falta... 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 ¿No? Falta... ¿No? 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 oligarcas rusos no son sólo empresarios sino también generales y ministros están entre las personas más corruptas del mundo y la corrupción de guste o no horada y debilita todo a su paso especialmente al poderío militar de un país es como el cáncer por lo cual cuando rusia anuncia tener un arma llamada poseidón nos lo creemos tanto como cuando en corea del norte aseguran haber hecho las primeras pruebas de viajes en el tiempo y no es por ofender rusia tiene un pueblo maravilloso y es un país formidable pero lamentablemente muchos de sus gobiernos han sido deplorables y francamente tanto putin en persona como esos alcahuetas más cercanos del kremlin podrían armar un grupo musical llamado los reyes del blues sin embargo el concepto de usar al planeta tierra en sí mismo como un arma no es nuevo y cada año de hecho es más posible lo peor lo peor es que cada día más posible no se sabe qué tan efectivo sea poseidón pero el concepto es real válido y perfectamente posible bombas nucleares submarinas con tanta potencia y con una punta de tuerca capaces de penetrar en la roca adentrarse lo suficiente y causar una conmoción en la capa tectónica continental en este caso lo más destructivo no sería la explosión de 50 o 100 megatones de esta bomba excavadora sino más bien los tsunamis y terremotos masivos que ocasionaría océano índico año 2004 un tsunami devastador suscitado el 26 de diciembre acabó con la vida de más de 280 mil seres humanos fue ocasionado por un terremoto con 9.1 de magnitud bajo el agua recuerdo esto de una pizzería imagínate drones cargados con bombas dirigiéndose a puntos estratégicos en las capas litosféricas del planeta capaces de causar terremotos mucho más grandes que el del océano índico acaso hay algo más que explicar el problema no es si rusia tiene ya esta arma el problema es que posiblemente china y los estados unidos la tengan pero es segura esta tecnología no ocasionaría accidentalmente una catástrofe mucho mayor que la prevista y seguramente esa es la pregunta que todo el mundo se hace pero en una tercera guerra mundial y ante una situación desesperada lo sabes que hay líderes que serían perfectamente capaces de usarlas quien de ellos crees tú que no tendrían pacho en iniciar el fin del mundo como lo conocemos lo que se encuentra acá al fondo es aún hoy un concepto es decir los físicos teóricos saben que es perfectamente posible pero nadie se ha puesto manos a la obra para fabricar lo que sepamos conoces la antimateria el concepto en sí no es complicado cada partícula subatómica y en un opuesto estás viendo un electrón el opuesto del electrón es el positrón el electrón tiene materia regular el positrón por su lado tiene antimateria si estos dos elementos se juntan se cancelan mutuamente y crearía una liberación de energía masiva al 100% de su capacidad posible dicho en cristiano una explosión de proporciones bíblicas una que aún hoy no sabemos qué consecuencias podría ocasionar en el ecosistema o incluso balance geológico de nuestro mundo el menor error serviría para crear una devastación de no retorno la buena noticia es que producir un gramo de antimateria cuesta en el presente 20 mil millones de dólares por lo cual fabricar estas bombas tiene un costo prohibitivo la mala noticia es que mucha de toda la tecnología que damos por sentada hoy desde microprocesadores hasta nano chips existían como concepto ya desde los años 70 pero producirlo entonces hubiera tenido un costo imposible es el desarrollo de nuevas tecnologías lo que nos permite poner hoy al alcance de todos cosas que antes hubieran podido producirse para el 1% de la humanidad y quizá ni siquiera el mismo principio lamentablemente aplica la tecnología militar usar la antimateria como arma no es un concepto nuevo ya se avizora para sistemas que mantengan a raya asesinos cósmicos como asteroides mataplanitas lo que incluso un racimo de bombas nucleares convencionales no podrían hacerle a un asteroide una carga de antimateria sí que podría ahora trata de imaginarte algo así siendo usado en nuestro mundo como te dije no existe aún porque el costo es prohibitivo pero es cuestión de tiempo y con eso me refiero a algo que perfectamente podrías ver realizado en tu tiempo de vida recuerda que la bomba atómica ya existía como concepto mucho antes de su fabricación las armas de antimateria son exactamente lo mismo algún día serán realidad algún día una podría poner punto y final a nuestra historia algún día quizá la usemos contra un enemigo foráneo venga en la forma de una inteligencia fría y calculadora o un enorme objeto cósmico ojalá nunca en una guerra propia en lo que a la ciencia actual respecta las armas de antimateria son el peldaño último lo mejor y a la vez lo más terrible el premio bueno amigos gracias por ver el vídeo conmigo reaccionamos a él pueden dejar sus comentarios voy a intentar reaccionar a vídeos de web pero quería que sea muy bueno y si nos vemos